¡Un momento! ¿Pero ustedes serían payasas? ¿En serio? Bueno, no pasa nada. Voy a coger otra vez tres. Lo que pasa es que llega muy tarde. Yo iba a contar cuentos. ¿Tú me debas? ¡Ah, nada, venga! ¡Un segundito! Es que tengo aquí el cuento. Perdón. Salve un momentito. ¿Quieres un vuelo? No pasa nada, no pasa nada. Perdón. Lo que es el vicio. No pasa nada. ¡Un momento! ¿Qué cuentos aquí? Lo prometo. Esto no lo veo. ¡Ah! ¡Aquí! ¡Ya! ¿Encontrar cuentos? ¿Puedo? Había una vez un circo. Un circo tan precioso como este teatro. Un circo que tenía la función más bonita del mundo mundial. La más magnífica. La más magnífica. La más estupenda. La más magnífica. Pero como toda función, se acabó y se tuvo que marchar. Y después de muchas semanas, el circo se fue a otra tierra. Cuando todos se fueron, la llanura se quedó vacía, sola y en plena. Pero un momento. He dicho todos. ¡Todos no! En el cifrés que había en mitad de la llanura. En la rama más alta, más alta, más alta. Alguien se despertaba. Era Nico. El niño payaso. ¿Y el circo? ¿Dónde está el circo? Sí. El circo se había ido. Y se habían olvidado de Nico. Pero, ¿y ahora lo que hago? Nico, preocupado, buscó por todas partes. Bajó al pueblo y buscó entre la quiste. En todas las tiendas. En todas las ciudades. En todos los pueblos. En todas las cafeterías. En todas partes. Pero nadie sabía lo que se había ido. Nico. Sabía que daba todo. Entonces, el señor carpintero tuvo una idea. Y cogió a Nico y lo montó en su trineo. Y con el alegre trotar del reloj. Consiguió que a Nico se le escapase una gran risa que hizo que todo el mundo se pusiera muy contento. Repartiré regalos a todo el mundo. Bueno, mejor a mi ciudad, porque no tengo tanto dinero. Nico. Acababa de decir qué iba a hacer durante toda su vida. Nico se quedó a vivir con el señor carpintero porque se había portado un montón de bien con él. Nico aprendió a utilizar todas las herramientas de su papá adoptivo. Y decidió hacer un acto de buena voluntad. Decidió construir todos los años unos cuentos. Para entregárselo a cada persona en agradecimiento por lo bien que se había portado. Porque Nico se acababa de ir a vivir aquí. Cuando Nico decidió esto, ocurrió una cosa impensable. Todas las estrellas del cielo bajaron y rodearon para el trineo y lo convirtieron en un trineo volador. Y al reno le dieron la facultad de volar y sufrir los cielos. La gente, cuando vio eso, decidió que el trineante a tener un regalo a Nico. Y le hicieron un traje maravilloso. Unas cositas calentitas para que no se les fríasen los pies. Y un gorrito para que sus ideas no se escapasen. Y en el silencio que precede a la nochebuela, en la aurora de la noche de Navidad, donde si estáis atentos, vais a escuchar una canción muy, muy, muy especial. Porque la nochebuela, la noche más mágica del año, sucede cosas maravillosas. 1. 2. 2. 2. 3. 2. 2. Fin En el mar de la vida, un sabor a un mazapán, de tu ron de mieles y de pavoces, para tu bebé, y a 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 tu bebé, cantando una canción que diga como un chocita, que aquí un viejo pañazo vive, y a tu bebé, 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!